¿Ya te estás preparando? ¿Cómo que para qué? ¡Para el nacimiento del niño Dios! Visita la librería Santa María del Monte en nuestra colección de Navidad y encuentra nacimientos, coronas de Adviento, velas de Adviento, música navideña y muchos productos más. Te esperamos cada día en nuestra tienda en el Monte California porque durante el mes de noviembre te atendemos de lunes a viernes de 10 a 7 de la noche y sábados y domingos de 9 a 6 de la tarde. No olvides revisar nuestra colección de Navidad. ¡Gracias!